vamos a tejer estas flores en hilo de algodón y un gancho de acero del número 4 les voy a tejer la muestra en estambre para que puedan distinguir porque el hilo es muy delgado comenzamos haciendo un anillo mágico y enseguida una cadena dentro del anillo vamos a tejer 7 medios puntos tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta vamos a tejer 2 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a hacer una vareta enseguida 3 cadenas y en la base de las 3 cadenas o donde nacieron esas 3 cadenas vamos a tejer una vareta paso al siguiente punto tejo 2 varetas juntas y repito esta parte de aquí 3 cadenas una vareta donde nacieron las 3 cadenas paso al siguiente punto tejo 2 varetas juntas y así hasta terminar la vuelta 2 varetas juntas en un solo punto 3 cadenas una vareta donde nacieron las 3 cadenas y paso al siguiente punto a tejer 2 varetas juntas nos debe quedar una flor con 7 pétalos así debió quedarles esta primera pieza vamos a tejer otra con las mismas instrucciones pero en este caso el hilo debe ser más delgado y de un color un poco más pálido lo que se va a hacer es colocar una flor sobre la otra de modo que los pétalos queden alternados la pueden coser por el centro entre la vuelta 1 y 2 en este perímetro o pegar vamos a tejer la siguiente pieza en color verde recuerden que es hilo de algodón yo lo estoy haciendo con estambre hacemos 5 cadenas cargo 2 veces mi gancho y en la primera de las 5 cadenas voy a tejer un macizo largo recuerden que estos los cerramos en 4 pasos 1 2 3 y 4 hice un macizo largo más y un tercer macizo largo en la misma primera cadena no pierdan de vista esta cadena porque vamos a seguir tejiendo sobre ella por eso no tiro del hilo para cerrar nos quedaron aquí 4 puntos hacemos 4 cadenas volteamos el tejido y estos 2 puntos centrales los vamos a tejer en macizos altos tal como tejimos estos pero tomados de esta manera en relieve por encima y los vamos a dejar incompletos en el gancho después sobre el último punto vamos a tejer un macizo largo normal no en relieve como los del centro pero también se queda pendiente aquí en el gancho ahora estos 4 puntos se cierran juntos doblamos el tejido y dentro de la primera cadena que les dije que no perdieran de vista vamos a hacer un punto deslizado y todo esto que hicimos lo vamos a repetir de este lado iniciamos con 4 cadenas y 3 macizos largos en esa primera cadena que tejimos 4 cadenas volteamos el tejido 2 macizos largos en relieve por encima incompletos porque se quedan en el gancho y en el último punto un macizo largo normal no en relieve que también se queda pendiente cierro todos los puntos juntos doblo el tejido y hago un punto deslizado nuevamente en la primera cadena aquí ya tenemos la primera parte del moño para la siguiente vamos a tejer 7 cadenas y contando desde la primera hacia arriba en la cuarta vamos a tejer un medio punto después 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas otro medio punto 3 cadenas y en la misma primer cadena donde hemos estado tejiendo un punto deslizado todo esto que hice aquí lo voy a repetir 7 cadenas en la cuarta cadena contando de la primera hacia arriba hacemos un medio punto 3 cadenas un medio punto donde nacieron las 3 cadenas 3 cadenas y un punto deslizado en la primera cadena que tejimos aquí ya terminamos de hacer el moño solamente voy a hacer una cadena de remate corto el hilo dejo aproximadamente unos 10 centímetros y voy a enrollarlo por el centro después voy a atar este hilo con la hebra de inicio y con una aguja lanera voy a ocultar los sobrantes así se ven nuestros aretes ya armados en el centro le colocamos una cuenta plana a cada uno al moño le pusimos una pieza de plástico plateada y en la parte de arriba le cosimos un arito para arete aquí en esta parte para unir las dos piezas pueden optar por coser o pegar espero que te hayan gustado y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima a la próxima ¡Gracias!